Queridos hermanos, en esta nueva entrega de mi meditación de la noche, vamos a escuchar y a meditar de la primera carta de San Pedro, capítulo 2, versículos 11 y 12, donde nuestro hermano nos habla de los deberes del cristiano, del buen ejemplo. Escuchemos. Queridos hermanos, les ruego, como a extranjeros de paso por este mundo, que no den lugar a los deseos humanos que luchan contra el alma. Condúzcanse bien entre los paganos, así ellos, aunque ahora hablen contra ustedes como si ustedes fueran malhechores, verán el bien que ustedes hacen y alabarán a Dios el día en que Él pida cuenta a todos. Esta es palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Hermanos, con humildad y con profundos deseos de como nuestro Señor Jesús lo dijo, de que la semilla caiga en tierra fértil, de que crezca fuerte y dé frutos, y frutos en abundancia. Vamos a preguntarnos cada uno de nosotros, ¿qué me dice hoy el Señor con la palabra? San Pedro, si alguien estuvo cerca de nuestro Señor Jesucristo aquí en la tierra mientras caminó en medio de los hombres, fue Pedro, aquel que con sus debilidades humanas, pecador, como tú y como yo indignos del amor de Dios. Sin embargo, fue escogido por Jesús para que aprendiese de Él y lo ayudara a propagar por el mundo la buena noticia, la resurrección de Cristo, la promesa de que un día, los que creemos, amamos, confiamos y esperamos en Jesús como el Hijo de Dios, también vamos a resucitar después de la muerte de la carne. ¿Quién mejor que San Pedro pudo haber escuchado todas aquellas explicaciones que nuestro Señor Jesús hacía a sus discípulos? Porque recuerden, hermanos, que a los pueblos les hablaba en parábolas, pero a ellos se las explicaba en detalle después en privado. Y nuestros hermanos, aquellos que el Señor escogió inspirados por el Espíritu Santo, escribieron para que hoy y para que mañana también todas las generaciones podamos conocer de la magnitud del amor de Dios, de su promesa, de su perdón y de la nueva vida. Hoy, Pedro nos habla del buen ejemplo y nos dice, queridos hermanos, les ruego como a extranjeros de paso por este mundo imagínense, nos ruega y nos llama extranjeros de paso por este mundo y allí tenemos que hacer una pausa y podamos comprender lo que nuestro hermano San Pedro nos está diciendo extranjeros de paso por este mundo nuestro Señor Jesús nos dijo no se enamoren de este mundo no amen a este mundo y aquí nuestro hermano Pedro nos lo dice otra vez porque estamos como extranjeros de paso porque aquí no seremos eternos aquí un día esta vida de carne el pecado nos la arrebatará con la muerte de la carne y nos lo ruega como aquel padre que ruega a un hijo que le escuche y que rectifique y nos invita además que no den lugar a los deseos humanos que luchan contra el alma y aquí tenemos que comprender los deseos humanos que luchan contra el alma que nos está diciendo nuestro hermano Pedro cuántos deseos de los hombres y de las mujeres y cuando decimos hombres hablamos de nuestra especie humana y porque Pedro pudo comprenderlo de Jesús y porque Pedro también fue arrastrado por los deseos humanos que luchan contra el alma porque hermanos bien nos dice que la carne será pasajera que este cuerpo un día va a morir pero el alma que es la fuerza que nos mueve ese pedacito de Dios que vive en nosotros el Señor anhela recuperarlo y por eso Jesús vino al mundo para librarnos de la muerte eterna para rescatarnos en espíritu para que después de esta vida aquellos que podamos justamente apartarnos de los deseos de la carne que están y luchan en contra de la salvación del alma podamos alcanzar un lugar allá en el cielo donde vive Dios y seremos como ángeles nos dice la palabra de nuestro Señor y nos dice que por el amor seremos juzgados fíjense que no dice por el pecado porque si por el pecado fuese ninguno nos vamos a salvar porque pecadores nos ha concebido nuestra madre por el pecado original que nos arrebató la vida aquí esta de carne y nos condenó a la muerte eterna hasta que nuestro Padre en su gran bondad envió a Jesús para que sacrificado como el Cordero sin defecto y sin mancha pudiésemos nosotros también resucitar como lo hizo Jesús y después de esta vida poder tener la oportunidad de vivir eternamente en la gloria de los cielos donde vive Dios y veremos a Cristo cara a cara para ser juzgados para rendir cuenta delante del trono de Dios de cuanto amamos de cuanto bien hicimos en favor de nuestro prójimo y cuanto bien que hicimos verdaderamente con amor no por interés no por conveniencia no de mala gana ni de mala manera cuánto fuimos capaces de perdonar y no solo aquel que nos trató bien y que también nos perdonó sino aquel que tanto nos va a costar perdonar y nos está costando probablemente hoy y cuando Pedro dice no den lugar a los deseos humanos que luchan contra el alma también cuando no perdonamos no vamos a ser perdonados por Dios porque la palabra lo dice en la manera que perdonéis a tu prójimo así seréis perdonado y en la oración que nuestro Señor Jesús nos enseñó lo dice y lo repetimos perdona Señor nuestros pecados así como nosotros perdonamos a los que nos ofenden no es por el pecado sino por el amor cuando ayudamos a aquel hermano necesitado al que tenía hambre le dimos pan y al sediento le dimos agua aquel que atravesó momentos financieros difíciles y le ayudamos aunque quizás en el momento que nosotros lo pasamos esa mismo hermano o esa misma persona no nos ayudó pero sabes que cuando conocemos a Cristo cuando llegamos a amarlo cuando llegamos a descubrir que verdaderamente vive y que un día nos encontraremos con Él ya las miserias del mundo poco nos importan porque es esa magia envolvente del amor de Dios el que te libera de los perjuicios del mundo y te ayuda a ver con humildad aquel que siendo azotado por el diablo peca y desprecia y se atreve a atentar contra cualquiera de sus hermanos pero que no seas tú ese vamos a amar vamos a perdonar todas las veces que sea necesario por el amor vamos a ser juzgados cuando fuimos a visitar al enfermo cuando tuvimos compasión de aquel que estaba en la cárcel porque muchas veces ni nos recordamos porque los miramos como seres despreciables y cualquiera hermano cualquiera puede ser azotado por el demonio cuando menos lo espera los hombres que han estudiado la conducta del ser humano lo llaman que los seres humanos todos somos potenciales criminales es decir en algún momento de nuestra existencia podemos cometer errores terribles hoy vamos a doblegar nuestro orgullo nuestra soberbia a la vida vamos a aclamar a Cristo con confianza que nos ayude dice nuestro hermano Pedro conduzcanse bien entre los paganos entre aquellos que no creen y no esperan y no confían y nos agrega nuestro hermano Pedro y dice así ellos aunque ahora hablen contra ustedes como si ustedes fueran malhechores verán el bien ese que ustedes hacen y alabarán a Dios el día en que Él pida cuentas a todos cuántos de nosotros tenemos vergüenza de hablar de Dios cuántos de nosotros no somos capaces de predicar la buena nueva de llevar el Evangelio y saben por qué porque ese es el propósito del demonio que te avergüenzas de Jesús que te avergüenzas de tu fe y dijo nuestro Señor Jesucristo aquellos que se avergüencen de mí en medio de los hombres yo me avergonzaré de ellos delante de mi padre y la palabra de Dios es eterna y se cumplirá y entonces no podemos decir que Dios fue malo conmigo sino que tenemos que responder por nuestras acciones por nuestra falta de fe por nuestra falta de confianza por nuestra falta de amor y de compasión porque no fuimos capaces de perdonar porque el orgullo fue mayor porque la soberbia rebosaba de nuestro corazón y manaba por nuestra boca por nuestra mirada por nuestras acciones y muchos nos atrevemos a decir creemos en Dios y muchos vamos a la iglesia y muchos nos creemos salvados a pesar de nuestra confusión a pesar de nuestra ceguera de nuestra equivocación hoy Pedro nos invita a que no permitamos que el demonio Satanás y todos esos ángeles del demonio que son los ángeles caídos esos demonios que andan sueltos por el mundo para la perdición de las almas no permitamos que seamos cegados de la verdad no permitamos ser confundidos no permitamos que nuestras propias conclusiones nos hagan sentir justificadores de nuestra equivocación y de nuestra mentira porque hermano después que morimos no hay más tiempo para rectificar no hay más tiempo para arrepentirse ya después de muerto no puedes ir a abrazar a tu hermano y pedir perdón porque después que mueres vas a ver a Cristo en ese mismo instante es el llamado a la presencia de Dios y allí sólo la misericordia de Dios nos podrá salvar hermanos la ley de Dios es clara usted cuando viola la ley de los hombres tiene que enfrentar las penas que están impuestas pero los hombres muchas veces las manipulan y se venden Dios es incorruptible pero es misericordioso cuando en nuestro corazón de bondad de compasión de misericordia que es lo que nos pide ama Dios es amor porque cuesta amar Dios es bondad y misericordia porque nos cuesta ser bondadosos y misericordiosos pero somos muy prestos muy ágiles muy rápidos y astutos para sembrar en nuestra mente y en nuestro corazón perversos sentimientos de venganza de ira de maldad de odio de de malos deseos hacia el prójimo porque es lo que Satanás pone en tu corazón ¿sabes para qué? como lo dice nuestro hermano Pedro deseos humanos que luchan contra el alma porque si Jesús murió ¿sabes para qué murió? para que tú y para que yo encontremos en él salvación y vida eterna para que después de esta vida el Señor nos pueda rescatar el alma y llevarla a la gloria eterna pero hay que creerlo hay que confiar en Cristo tenemos que desprendernos de esas escamas que nos tapan los ojos y no nos dejan ver más allá producto de la soberbia de la arrogancia de nuestra prepotencia porque ¿sabes qué? hermanos arrastrados por Satanás nos sentimos dueños de la verdad y sacamos nuestras propias conclusiones como quien es el acusado y es el juez nosotros somos los acusados no somos el juez no podemos decir a este lo perdono y a aquel no porque este es y ahí nuestras palabras se van por los peores despeñaderos de impureza nuestros deseos se pierden en la espesa tiniebla de los malos deseos vamos a alzar nuestras manos al cielo vamos a clamar a Dios con pasión vamos a clamar a Dios misericordia para que hoy esas escamas que no nos dejan ver nuestro Señor las desprenda de nuestros ojos y nos devuelva la alegría el gozo el amor y podamos perdonar y podamos abrazar y podamos escuchar la palabra de Dios que da vida que arranca todo ese peso que nos roba la felicidad y nos aparta de la salvación hoy es ese día hermano depende de ti clámalo a Dios y que desde el cielo la misericordia y las bendiciones sobre nosotros desciendan que con corazón abierto y corazón arrepentido las recibimos en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo Amén Gloria a ti Señor Aleluya gracias mi Dios gracias gracias Gracias.